Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé por qué, insisto, siempre decimos lo mismo, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el afamado podcast Nada es original, su podcast favorito. Que no se lo pierde, que no se lo pierde David Lynch. Sí, ya nos dijo que es ultra fan, sobre todo de los, pero bueno, ya el maestro Bund ya se metió, ya arruinó toda mi presentación. No, 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 no. Yo quería, yo le pedí la palabra el día de hoy para presentarlo de forma especial y ya se metió, pero bueno, yo iba a decir, galante con los, con los caballeros. Eh, no es cierto, ya se me olvidó, ya tenía todavía. ¿Ya ves? Ya ves. Creo que la voy a tener que dejar para la siguiente. ¿Cómo era tú? No me acuerdo, ya se me olvidó. Bueno. Galante con las mujeres Ay, cómo era Caballero con los hombres, gentil con los niños No me acuerdo pero soy todo Él no es Calimán, él es el maestro Bund Y no soy gentil con los niños, de hecho Era gentil con los gatitos Gentil con los gatitos, mejor sí porque con los niños Va de nuevo, va de nuevo Gentil con Galante con las mujeres Caballeroso con los hombres, gentil con los gatitos Él es el maestro Bund, ¿cómo estás maestro Bund? ¿Qué tal? Así porque tengo que ser la voz de Calimán Tendría que ser la voz más Pues muy bien Aquí, pues sí Soy gentil con los gatitos porque con los niños, pues no El contrario es dejar que los niños se alejen de mí Pero bueno Este Pues una semana haciendo muchos corajes ya después se enterarán o a lo mejor no se enteran del chisme pero bueno luego les platicaré el chisme ya con un poco de detalles ¿Quién te manda ¿Quién te manda autoexiliarte en el Monterrey canadiense? Pero bueno Pues es que ya ves uno que es uno que le quiere jugar al vivo y estar en el en el en el magisterio continuar en el magisterio y además esta noche aparentemente el termómetro descenderá a 40 grados ¡Ay qué emoción! ¡Qué maravilla! No, clima Para salir Es para salir con shorts Para alimentar tu optimismo Pero bueno Seguramente Para alimentar tu optimismo Ese clima espectacular no está presente en Oaxaca desde nos desde donde nos nos acompaña nuestra súper invitada del día de hoy que pues no es por presumir pero Ultracinema se puede jactar de que ha pues si no he descubierto sí ha hecho abierto estas ventanas para jóvenes sobre todo chicas muy muy talentosas ¿No? De que hemos ido descubriendo en el camino y nos nos hace muy felices que en esta ocasión Carolina Haschac nos acompañe desde desde la bella Oaxaca ¿Cómo estás Carolina? Hola, hola gracias por la invitación acá en Oaxaca no hace tanto frío de hecho está el solecito para envidia del maestro no ya y acá está el sol pero pues está de adorno ya ¿Cómo estás Carolina? ¿Qué cuentas? Bien, bien aquí emocionada por compartir ¿Ya habías estado en el podcast? ¿No, verdad? No No, en el podcast No, no, no No, digo en Ultracinema sí ya ya hemos tenido la fortuna de contar con trabajos tuyos todos igualmente sorprendentes como el que nos trae ahora para para platicar Antropos que como saben fue bueno es parte de la selección oficial de esta edición que continuará hasta mayo y bueno pues Jessica nos digo pues es que Jessica no sé por qué pienso en Jessica también porque es tu segundo nombre Carolina nos ha compartido es que tu correo es así ¿no Jessica? Sí Carolina nos ha compartido esta maravillosa pieza y y bueno no sé maestro te veo con muchas ganas de empezar tú el interrogatorio pues sí la verdad es que después de esta semana que les digo tan tan azarosa desahógate desahógate y con de mucho de muchos corajes así como Anaya me da mucho coraje pero lo mío sí es lo mío sí es cierto este pues es un gusto tener a a Carolina hoy como 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 invitada como bien dice Micha efectivamente ya hemos tenido en Ultracinema sus sus trabajos recuerdo particularmente esa esa proyección interesantísima de de cine expandido como virtual extraño que hubo en en Tepic que también Tepic fue virtual ese 2020 y y pues y pues me da me da mucho gusto y pues sí finalmente nada es original pues es un oasis que que vengo vengo buscando cada semana yo también porque pues si uno uno se pone bien bien loco de pronto y y luego digo ya voy a tirar la toalla pero lo bueno es que siempre tenemos invitados que que nos que nos inspiran bastante pues bueno Carolina pues es 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 una una de ellas que es efectivamente la primera vez que está en el en el podcast y pues la pregunta digamos pues obligada casi casi como como es que te acercas a la a la reapropiación cuáles fueron tus primeras experiencias que te atrajo de esta de esta iteración del cine del cine experimental platícanos un poquito de eso como para abrir boca híjole pues ya tiene un rato que que empecé con esta práctica de reapropiación eh igual siento que me gusta bueno me atrae mucho como esta idea de bueno de fontcuberta y mucha gente más que dicen que bueno en lugar de reapropiación es como adoptar imágenes huérfanas ¿no? y eso me me ha llamado mucho la atención últimamente igual debido por la proliferación de imágenes en bueno en la red y en todos lados eh pues yo vengo también de de una generación en donde todavía aprendí a hacer foto análoga eh a principios de los dos miles y bueno o sea a partir de ahí pues ha sido una locura ¿no? de pues en mi propia práctica en cuanto a producción de imágenes uff no les quiero contar así la cantidad de fotos que tengo de videos porque luego me compré una handycam y bueno o sea era una la clásica así que salí a la calle con mi handycam y bueno tengo muchísimo material eh porque un poco la forma en la que trabajaba en ese momento era eso ¿no? un poco salir a la calle hacer como estas derivas eh pues un poco ahí llevarme la camarita y lo que llamara mi atención pues lo grababa lo ajá y bueno pues tengo un disco duro lleno de fotos videos este hasta que ya como bueno en un principio sí trabajé mucho con ese material eh pero bueno ya llegó un momento en el que conocí también eh bueno gracias a Elena Pardo y a un taller que tomé con ella de animación low tech era en ese momento en el centro multimedia pues ella me introdujo a este mundo ¿no? de bueno pues hay que reapropiarnos de archivos de acá hay fuentes y eso y dije bueno ya de aquí soy ¿no? o sea como que pues conecté mucho con esa parte y y con la riqueza que hay ¿no? en en ciertos archivos eh que que pues sí me parecían muy interesantes entonces pues yo los veía y elegía ciertos clips porque en ese momento hacía mucho cine expandido también eh y bueno pues utilizaba esos clips para mezclarlos en vivo eh hacía colaboraciones con pues sobre todo amigos músicos en ese momento eh y y bueno utilizaba ese ese archivo eh en particular pues me clavé mucho con Prelinger que que hasta la fecha pues lo sigo utilizando y y ya o sea a partir de ahí pues sí ha sido como pues como mucho yo yo apuesto mucho por la ecología también ¿no? o sea en no solo en las la producción digamos en este caso eh de la práctica audiovisual o sí como artística sino pues en muchos aspectos de mi vida o sea siento que ya hay demasiadas cosas que el humano ha producido entonces ya no hace falta producir más sino pues justamente cómo hacemos uso de eso que ya está ahí ¿no? y o sea háblese de pues no sé muebles este basura ¿no? que bueno lo que se considera como basura o en este caso como archivos pues muertos que hay que sacarlos de la tumba y o sea justo adoptarlos y bueno esa esa cosa se me hace como una pues sí como una postura de vida ¿no? de hacer con lo que ya existe se me hace increíble bueno no sé un poco por ahí no está maravilloso así justo el el cine de repropiación el cine reciclado eh está por ahí ¿no? eh ese es el principio de de pues de las partes que los demás no utilizaron aunque las hayan utilizado ¿no? pero pero es es como encontrar entre entre sí entre la basura entre los materiales que le sobraron a alguien entre los materiales que uno mismo no utilizó ¿no? porque también recuerden que se vale hacer películas con materiales propios que que usamos para otros proyectos eh y bueno todo eso es material pues para poder crear nuevas cosas y como dices tú sacarlos que dejen de ser archivo muerto y y terminen siendo utilizados en en nuevas creaciones ¿no? esa es parte de la de lo de lo que a mí personalmente me me llamó la atención del cine de reapropiación eh pues eso ¿no? de cómo los archivos tienen pueden tener vida ¿no? o sea más allá de ser repositorios eh pues ahí de cosas que 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 solo unos cuantos le pueden interesar ¿no? eh no son son sujetos de de trabajo y de análisis y tú has llevado a la a la perfección este esta esta indagación en los archivos tanto en tu pieza Tlactipac como ahora en Antropos haciendo un uso y bueno por supuesto en la maravillosa presentación que nos hiciste en Oaxaca que fue un momento sublime ahí junto a la laguna en 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 Guelatau eh estuvo maravilloso también en esa en esa presentación de cine expandido este utilizaste materiales del archivo Perlinger ¿no? es ese es bueno nada más quiero que nos platiques un poquito más a fondo sobre sobre este este proceso de utilizar este archivo que para quien no lo conozca bueno de entrada todo el mundo tiene que conocerlo porque es una fuente inagotable de recursos para para crear lo que a ustedes se les ocurra es el un repositorio gratuito de materiales de diversas índoles básicamente materiales que el gobierno norteamericano generó particularmente en la guerra fría ¿no? en este periodo pero desde siempre ellos han hecho toda esta cuestión de educar a la gente a través del audiovisual entonces bueno hay una cantidad increíble de materiales y la verdad es que has sabido yo pienso que has sabido explotarlo con maestría en tus piezas platícanos un poquito cómo cómo te acercas a a a este maravilloso acervo que es el archivo Perlinger sí coincido en que es una fuente inagotable yo la verdad es que cada vez que me meto a buscar materiales así encontrar unas joyas sí eso sobre todo lo que decías ¿no? como videos educativos científicos yo ahí pues creo que también encuentro una salida a mi deseo frustrado de ser bióloga y astronauta porque pues eso como que estos materiales increíbles no sé de plantas o de sí no sé como de los astros ¿no? como que me me gusta mucho la estética el color pues de los materiales ¿no? que encuentro ahí sí que casi casi no necesitan o sea de hecho el video de Antropos no tiene corrección de colores tal cual el color ¿no? de los videos originales y me encantan ¿no? y y sí o sea igual pues ya ahorita tengo digamos como que la forma en que trabajo un poco es eso como que me meto al archivo estoy pues ahí buscando material descargo pues la película que me interesa y de ahí voy seleccionando pequeños clips de dos o tres segundos que bueno yo pues tengo ahí como mi archivo de clips para para manipularlos en tiempo real y con esos clips pues ya este digamos que a partir del resolum voy creando esta narrativa y y ya a partir de ahí pues se crea digamos ya la forma pues sí como cortometraje en este caso ajá pero sí todo es del resolum digamos que lo voy editando en tiempo real algo así ajá pues qué qué interesante ahorita nos platicas un poquito más de ese de ese software pero bueno vamos a saludar a Carla que nos honró con su presencia el día de hoy Carlita cómo andas qué andas bien pues sí pues dije bueno está bien gracias gracias por la deferencia todo bien escucharlo pues antes de que de que cualquier cosa suceda y te tengas que ir intempestivamente platícanos bueno aquí está este Carolina te presento Carla Carla Carolina sí hola aprovechemos para escuchar qué piensas qué tal cómo viste Antropos sí pues bueno vi la pieza me justo pensaba en si tenía o no este corrección de color porque me parece que en efecto los colores de los materiales son están muy bonitos o sea sí sí me gustó bastante estéticamente dije sí o sea no sé es lo que siempre te lleva a decir no manches es que qué diferencia eso fue por un lado que lo que pensé sobre el material que sus colores y demás pues del otro hice dos ejercicios por un lado pues la neta sí primero leí la descripción del de la pieza y la vi como ya con esa descripción y la otra dije bueno si no tuviera esa descripción qué entendería yo ¿no? o sea al ver la pieza si realmente me llegaría un poco ese mensaje o no y por fortuna sí de algún modo sí llega ¿no? el mensaje tal vez no tal cual como lo dice la descripción pero sí de algún modo uno piensa bueno sí se está haciendo una referencia a todo este como como a la creación creación humana ¿no? porque las manos finalmente representan un poco eso luego los guantes y tal entonces de algún modo cómo se va construyendo todo ¿no? con la parte también técnica ¿no? de las cosas que presentan ¿no? lo tecnológico y demás y cómo llega un clímax en donde pues hay una explosión y de repente ya empieza a ver todo desde afuera ¿no? bueno el universo y demás entonces de algún modo sí te lleva a eso ¿no? como a pensar bueno tiene que ver con nosotros y con tal vez cómo en efecto hemos manipulado las cosas para que de algún modo este de repente terminemos o vayamos terminando con el mundo que conocemos y quién sabe después que pase ¿no? o así ese fue mi ejercicio ¿no? mi ejercicio de al ver la pieza de dos formas ¿no? ya como con la idea de ah sí trata de esto y la otra quitando esta idea ¿no? de qué me comunica realmente y creo que eso me gustó bastante porque a veces o muchas veces pasa que hay piezas que pues tienen toda una descripción muy compleja y demás tú las ves y pues como se presta mucho al rollo de es que es experimental y tal y tú las ves y dices pues la neta es que no me dice absolutamente nada de lo que estás diciendo ¿no? y o sea y podría ser cualquier otra cosa pero para nada me llega al punto de no sé ¿no? de lo que esa persona según quería expresar o así y con esta sí sí tuve esta conexión ¿no? de que de algún modo aunque no tuviéramos el el antecedente o esa referencia pues sí o sea a mí sí me hizo pensar justo en lo que de algún modo mencionas en la descripción ¿no? de de la piecita y eso me pareció muy bueno pareció muy bueno porque a veces se justifica mucho el rollo es que es experimental o es que no sé qué y haces cualquier jalada bueno o no jalada bueno sí jalada y la neta es que no hay nada ¿no? solamente son efectismos o lo que sea ¿no? entonces creo que eso me gustó bastante que que sí hay la sensibilidad ¿no? o sea y sí hay un discurso sí hay una forma que te va llevando poco a poco aun cuando son estas imágenes que por sí solas podrían ser totalmente disímbolas no sé ¿no? algo así eso me me pareció bastante chido qué bueno qué bueno escucharte Carla sí o sea pues es como un tema digamos bueno son varios temas pero sí el antropocentrismo es como algo que he estado trabajando hace unos años de hecho la TICFAC un poco también va pues sí como la pieza anterior que había hecho también habla un poco de eso como de esta visión cíclica ¿no? de bueno vida muerte vida y bueno en este caso en particular pues sí era algo más sí digamos que un poco esta crítica digamos a a disociar cultura naturaleza ¿no? como sociedad naturaleza o sea como pues sí justamente el antropocentrismo viene de una idea de progreso pero desde la dominación y el control ¿no? de recursos naturales de bueno otras otras especies ¿no? y bueno eso viene también de que estaba como en esa época hace como tres, cuatro años que empecé a trabajar como este tema pues sí como muy influenciada por Rosy Braidotti y Donna Haraway y Bruno Latour así como todas estas críticas digamos al antropocentrismo y y sí o sea de hecho pues todo este no sé como estos avances científicos tecnológicos como que también se ven un poco ahí en la pieza y y eso ¿no? como que es una pues sí un cuestionamiento de a dónde nos lleva todos esos avances y no es al buen vivir ¿no? o sea como que solo es como una cosa de de destrucción ¿no? o sea como sí no sé como que ahí bueno ya cada quien sacará sus sus conclusiones pero sí en lo personal he venido trabajando mucho con con el tema del antropocentrismo y y bueno estéticamente me encantan así los videos de de Prelinger de no sé estos videos de tecnología y donde están como manipulando como aparatos gigantes ¿no? que bueno al inicio de las computadoras o cuando había estos aparatos increíbles como estéticamente son muy lindos y tengo otra pieza donde uso solo ese material así de personas manipulando esos aparatos gigantes o máquinas o no sé como botoncitos y pantallas que se me hace pues hasta ciencia ficción así muy lindos pero sí 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 o sea al final pues un poco mi proceso no es así como voy a hacer una pieza del antropocentrismo sino que pues va saliendo como más libre y de hecho hasta que tengo que escribir un texto de la pieza es cuando digo ah claro pues la pieza es esto ¿no? que he estado como inconscientemente trabajando ajá pero bueno un poco por ahí eso está divertido no sé porque al final de cuentas tu trabajo es un reflejo pues casi casi pristino de tu esencia ¿no? o sea tú trabajas por los temas que sientes que con los que te sientes cómodo los que te hacen feliz no sé o sea yo a mí me gusta que mis piezas sean divertidas las cosas que he hecho trato de que sean así el maestro Bune es mucho más serio y sus cosas no no es cierto el maestro Bune también tiene ese estilo ¿no? hay quienes trabajan estos asuntos mucho más politizados ¿no? que se van por estas cuestiones más políticas más de de luchas sociales y bueno pero pero esa es parte y también de la de la magia de la reapropiación ¿no? de la riqueza de materiales como tú lo decías o sea ya Gustav Deutsch este artista austriaco que recibió falleció justamente mientras estábamos en Oaxaca en Galatau en esa semana en el 2019 tenía una frase que decía ya todo está filmado entonces ya eso te dice un montón ¿no? o sea ya ya para qué le hacemos como tú lo dijiste para qué le hacemos al cuento podemos tranquilamente retomar de todo lo que ya está filmado algo que termine diciendo lo que nosotros queremos que que diga y eso me parece una cosa brutalmente poderosa porque nosotros sí bueno los reapropiacionistas los cineastas de reapropiación los cineastas que emplean las formas del cine reciclado pues pueden hacer un montón de películas platicaban bueno parte de la del enojo del maestro Bund es el estar esperando que 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 la gente te responda ¿no? estar esperando que la colaboración con otros que el cine tradicional pues sin la colaboración de los demás estás prácticamente frito hay partes que pues por más que tú quieras mucha cancha que cubrir por más que tú quieras no la abarcas toda puedes aprender a hacer pequeñas cositas puedes aprender pero hay partes que sí necesitas colaboración y acá sin embargo entonces puedes tú dedicarte tranquilamente a hacer tu película como tú quieres en tus tiempos el maestro Bund ahorita a los 40 grados bajo cero pues seguramente debe ser una etapa de lo más creativa ¿no? nuestro Bund pues mira ya se me congelaron un poco las ideas pero lo bueno es que me voy a conservar joven y bello este por mucho tiempo más entonces yo creo que ahí va a aguantar oye estaba estaba también viendo queremos pastel ahí sí trabajaste el color ¿no? ahí sí hiciste según según yo si trabajaste como para unificar todo el color eso me parece bien interesante que en ambos bueno tanto en Antropos como en esta pieza están estas dos dos pantallas platícanos un poco esta esta decisión estética de utilizar estas pues las dobles pantallas ¿no? supongo que tiene que ver un poco con esto del cine expandido pero pues platícanos un un chirris ¿no? sí 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 bueno justo iba a mencionar queremos pastel que también es una pieza que bueno ahí es una pieza dividida en tres partes pero surgió de hecho en la pieza en vivo que se presentó en Ultracinema 2019 y estaba pensando eso que muchas de mis piezas primero empiezan siendo piezas en vivo como de cine expandido y luego ya como que quiero compartirlas digamos a más gente y las termino pues eso haciendo como un video grabado para compartirlo y pues ahí también es esta misma idea ¿no? del antropocentrismo está dividido en tres partes y sí ahí sí pues la mayoría del material sí es blanco y negro y lo que no está en blanco y negro pues lo pasé blanco y negro para unificarlo y lo de las dos pantallas pues a mí me gusta mucho ese recurso porque digamos que es un recurso de edición como que me gusta mucho el jugar con la edición entonces pues a partir de la superposición bueno de poner una imagen junto a otra digamos lo que lo que hago es ese juego de asociación ¿no? o sea por ejemplo sí no sé como en una pantalla vemos unas manos manipulando como a un pajarito ¿no? así que le están abriendo las alas y en otro pues como una imagen de un centro de salud psiquiátrico de los años 20 en donde un doctor está como manipulando un paciente ¿no? entre comillas y bueno o sea como hacer este tipo de asociaciones ¿no? como que se me hace muy interesante como a mí pues me sugieren ciertos significados sensaciones emociones y es lo que busco ¿no? al jugar con estas dos imágenes ¿no? una junto a otra sí un poco por ahí sí pues está justo bueno es que la verdad es que hemos tenido aquí recientemente invitados muy jóvenes y como que abordan diversas perspectivas de trabajo y esta bueno me parece que es la que más se acerca a la a la reapropiación pura y dura ¿no? es interesantísimo como esta concatenación de ideas concatenación de imágenes que mencionas pues va con eso vas construyendo el el discurso y yo entiendo perfectamente cuando dices que al final es cuando ya le terminas de dar como un como un un enfoque hacia dónde crees que puede ir la pieza porque de repente es eso ¿no? sentarte a picarle sentarte a editar y las imágenes van fluyendo no es que digo al menos entiendo porque yo también las cosillas que he hecho es así de repente más bien picándole a veces con la música que también eso te quiero contar es parte importante ¿no? de tu trabajo esta cuestión musical a veces puedes crear la pieza justo siguiendo el ritmo de la música y construyendo las imágenes al ritmo de la música has trabajado con Eduardo BC que así es como su nombre artístico y ya lo conocimos también en esta presentación maravillosa de de ultracinema pero también estas otras piezas musicales las 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 encuentras también en internet son de algún sitio gratuito tienes amigos que las componen para ti ¿cómo funciona esa parte para tu trabajo? pues ha habido como distintos casos como como que por un lado sí o sea bueno como que mucho tiempo este no sé como que empecé haciendo videos de BJ digamos como para fiestas entonces se me hace como 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 muy lindo poder jugar con la imagen a partir del ritmo ¿no? como que al final pues es eso como imagen el ritmo como que es lo mismo elementos que la música digamos y bueno se me hace muy divertido o sea como que yo cuando hago cosas en vivo me divierto mucho por eso lo sigo haciendo aunque bueno todavía no logro vivir de eso pero lo hago porque me divierte mucho este pero sí o sea igual ha habido casos diferentes por ejemplo la pieza de Tlalticpac que también surgió de una pieza en colaboración con Eduardo BC ahí sí digamos que él y yo teníamos un proyecto de performance audiovisual le llamábamos en donde bueno él bueno hacía como diseño sonoro en vivo como toda la parte sonora él la iba haciendo en vivo y pues yo iba mezclando videos en vivo y bueno entre los dos pues íbamos construyendo la pieza en vivo y después también me pasa mucho que quiero hacer una pieza y pues busco no sé me gusta mucho la música de Gioni que de hecho la música de Antropos es de él porque se me hace una música muy como evocativa como muy cinematográfica o sea como que yo la escucho y me vienen imágenes a la cabeza y y eso ¿no? como que se me hace muy muy linda y bueno pues en este caso yo tenía la pieza bueno tenía más o menos la idea de la pieza digamos y pues le dije si o sea le pregunté si podía usar esa pieza que él ya de hecho la tenía para o sea la acaba de lanzar en un disco digamos en el 2020 y y yo la había escuchado porque de hecho le hice la ilustración para ese disco entonces bueno es muy amigo mío y lo admiro mucho y me gustó mucho cómo quedaba esa canción entonces bueno pues ahí fue un poco como yo elegí la música y ya sobre la música como que terminé de hacer esos cortes ya para que quedara sí en base a la música como que termine de editar ¿no? pero hay otros casos sí como que puede funcionar también eso ¿no? que tengo la música por ejemplo hice una colaboración con un chico que bueno en ese caso era una pieza de videopoesía y entonces él me mandó como una pieza digamos ya con ajá como con texto y música y pues ahí yo un poco fui construyendo la pieza como que puede funcionar ahí dependiendo del proyecto y sí o sea a mí por ejemplo lo que se hace de hacer colaboraciones es difícil o sea a mí me cuesta cuando hay mucha gente en el equipo como que uff y para ciertos procesos también o sea como como la edición si es una actividad que bueno como que me funciona mejor hacerlo en mi casa yo así como ajá digo he intentado hacer edición colaborativa y sí sí es todo un reto pero pero sí o sea hay otras partes por ejemplo estas piezas de cine expandido en donde me encanta colaborar ¿no? y y eso como que aprendo un montón y como que como el diálogo que se que se hace en vivo se me hace como mucha magia no sé cómo cómo decirlo y bueno últimamente he colaborado con pues no sé como artistas escénicos como haciendo más video pero ya para artes escénicas y también me encanta o sea con bailarines actores este uff es súper rico así está increíble oye Carolina sin querer acaparar lo que Antonio y Carla que tengan que decir bueno yo esa parte de la edición creo que para el en general para el cine experimental supongo que como como la experimental es un poco más amplio y no solo implica sentarte a editar o puedes hacer otras otras partes de tu película en esta versión más amplia del cine experimental pero en la de cine de reapropiación la edición es prácticamente todo ¿no? o sea ahí sí como dices esto es una cosa súper íntima pero bueno a mí me sorprendió yo conocí a una cineasta de reapropiación que no sabía editar eso se me hace una o sea no 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 mi cerebro sigue procesando cómo es posible que tú te puedas sentar a hacer una película de reapropiación y no sepas editar tú bueno eso por un lado y por otro lado bueno antes de cambiar de tema es es cómo cómo ves tú esta cuestión de la de la pues justo eso ¿no? de que las las chicas le están entrando durísimo ¿no? hay talentosos personajes mexicanos que están como contemporáneos tuyos que están entrándole duro a esto ¿no? y si percibo yo un número creciente de mujeres no sé si si solo es porque ahorita está está de moda es una cuestión femenina y porque están saliendo como que o sea se están descociendo porque pues hay chance ¿cómo cómo ves tú este asunto? pues a mí me parece increíble sí pues no sé si me hace como que es un tendrá que ver con la sensibilidad no sé sí tal vez o como también pues como que siento que hay mucha libertad ¿no? y bueno también pues venimos de sí como una tradición en el cine digamos más tradicional pues sí que estaba más comparado por varones hombres sí en donde pues las pocas mujeres que había pues eran desempeñando ciertos roles ¿no? como muy específicos como que había roles donde las mujeres pues todavía no podíamos entrar ahorita ya se está intentando un poco más pero sí aquí eso como que se me hace que es bueno el cine experimental yo al menos encontré como un terreno de libertad ¿no? de expresión que no encontré en otro lado o sea como sí como muy rico y como y bueno también como pues no sé si va a sonar un poco pero como una comunidad porque al final pues yo hacía mis cositas pero no se las enseñaba a nadie porque me daba pena y de pronto saber que hay más gente también haciendo esto es pues súper importante ¿no? y decir wow o sea como que lo que hago pues sí resuenan otras personas y ¿no? como que eso es bien importante y pues hace 10-12 años que yo empecé como a hacer mis videitos pues no no había tanto como esa comunidad que hay ahora bueno gracias a ustedes a Ultracinema y a mucha gente que está ¿no? como haciendo este pues esfuerzos para que esto cada vez se difunda más no pues que digo sí como ya lo hemos dicho ¿no? la familia la familia va creciendo y como toda familia pues ahí vas descubriendo que tienes parientes que ni te imaginabas o vas o los parientes van saliendo así como que ay visitas un lugar y te encuentras un pariente ¿no? digo ya afortunadamente esta pandemia nos ha ayudado a que la la familia Ultracinema crezca pues más allá de México ¿no? ya hemos tenido ahí y también ahí están esas partes de la familia que no quieres ni ver ¿no? que te caen regordos pero sabes que están ahí pero bueno en fin no vamos a meternos en esos recovecos pero a mí lo que me gustaría comentarte es otra de las o sea digo este podcast se trata de hablar maravillas del cine experimental y no nos vamos a cansar de hacerlo pero es que de verdad es que es maravilloso esta dimensión que ustedes le agregaron digo el cine expandido es eso justamente llevar más allá de la pantalla a la cuestión más performática una intervención visual ¿no? y si es como bueno no así es ¿no? el cine expandido funciona en el momento normalmente las funciones tú la ves ahora y si vuelves a ver la misma presentación en otro lugar pues será completamente distinta porque va fluyendo tanto la música como el sonido pero a mí me fascinó esta dimensión extra que ustedes le agregaron en Oaxaca para los que la pudimos presenciar pues bueno la verdad es que sí queda como uno de estos momentos espectaculares en la vida ahí en ese lugar maravilloso que además estaba Jera ahí haciendo un performance en vivo ¿no? o sea es una dimensión extra que me pareció brutalmente sorprendente te debo confesar que cuando cuando lo propusieron pues yo tenía mis dudas o sea en realidad no te conocíamos no conocíamos más que tu trabajo pero bueno la verdad es que la TICPAC también aprovecho para decir que fue una de las piezas que más llamó la atención de todo ese año la incluimos en la selección mexicana y de hecho cierra la compilación fue de las que más con las que más la gente se quedó se quedó dando vueltas el cerebro y entonces bueno ya dijimos ahora le vamos a darle chance a estos jovenzuelos a ver con qué nos salen y fue verdaderamente sorprendente esa dimensión espero que no la pierdas porque si le da un extra y digo afortunadamente lo hemos platicado también en el cine experimental pues se puede cruzar con un montón de otras artes porque hay quienes pintan sus películas que las intervienen manualmente se han hecho incluso esculturas visuales con toda esta idea de mezclarla con 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 otras artes instalaciones por supuesto eso me pareció fantástico entonces no sé cómo cómo si se ha seguido trabajando por ahí con ese con esa cuestión todavía más performática o o qué cómo cómo ves sí bueno pues ahora año pandemia no hubo muchas cosas en vivo acá en Oaxaca y supongo que en ningún lado del mundo pero ya como bueno en 2021 se empezó a reactivar un poco y sí la verdad es que he tenido oportunidad hace poquito nos invitaron tengo un proyecto acá en Oaxaca con un amigo que hace animación en vivo que está increíble Gabo Armengol de hecho también es un gran animador y con Iván que es un chico que hace también audio, sonido bueno él se encarga de la parte de sonora y nos invitaron a el centro cultural de Teotitlán del Valle fue el aniversario y pues fue súper lindo también hay como que hay una magia ahí en la cosa en vivo que que es muy rico y también como pues la retroalimentación en el momento la energía que se siente también de la gente que está presenciando el diálogo después terminando la pieza como que pues no sé como que me gusta mucho y y sí o sea también con una bailarina que se llama Natalie Vásquez y otro chico que también se encargaba del audio hicimos una bueno una pieza que se presentó tres veces y pues cada vez era diferente y y sí o sea ha habido así como cositas que que a mí me pues me motivan un montón ¿no? a seguir así como explorando colaborando sí como ahorita estoy queriendo pues como construir así bueno como llevarlo más a la materialidad digamos y construir digamos aparatitos que reaccionen al sonido y que emitan luz pero no sé como jugar más así como con aparatos y construir mis propios aparatos en esta cosa de hackear hablando de la edición hacker pues sí como que luego esos controladores cosas así son súper caros entonces pues como construir nuestros propios juguetes ¿no? que al final yo siento que son como juguetes para para manipular video luz sonido no sé como eso órale qué maravilla pues yo no sé maestro yo la verdad es que ya también estoy como usted de repente digo ya al carajo nadie nos pela el cine experimental no sepa nada pero te juntas con jovenzuelos como estos y te dan un montón de ganas de seguirle haciendo ¿cómo ves Antonio? Absolutamente porque además pues uno de mis de mis objetivos es también aprender electrónica y dejar de depender de muchas cosas de muchos personajes para poder transferir película para poder hacer cosas locochonas y la verdad sí uno de pronto dice ay ya que se vaya todo ¿no? pero pues sí eso es justamente lo que me gusta de nada es original que podemos platicar de hackeo y no nos va a pasar absolutamente nada bueno ya nos platicaste un poquito de 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 del interés que tienes como con esta como como pues los trabajar con esta esta materialidad algún algún proyecto como a futuro como específicos que nos quieras platicar o eres como yo que soy super supersticioso y luego no me gusta platicar porque se me ceba no sé si quieres platicarnos de lo que de lo que viene aunque bueno finalmente esta efectivamente esta situación pandémica pues ha evitado que se hagan muchos muchos eventos de sobre todo la cuestión como tan tan presencial y el cine expandido con la verdad cuando uno dice bueno voy a no lo veo hoy pero lo veo mañana pues es una pieza completamente distinta o potencialmente puede ser una pieza completamente distinta no sé si nos quieras platicar un poco de lo que de lo que viene de los planes me me llamó mucho la atención la la el título de la pieza musical que es una me gustaría remarcarlo acentuarlo el trabajo sonoro en tus piezas es bien bien interesante como bien bien orgánico me llamó mucho la atención el título de ligar en un museo yo no ligo ni en tinder entonces pues no está no está este como como aterrador ya ya también ultracinamá va a tener tinder porque pues el cine experimental es seductor entonces pues una de esas hasta tenemos ya nuestra cuenta ahí en en tinder este para para seducir a quien se deje con el cine experimental sí bueno de proyectos me gustaría pues eso continuar haciendo cosas en vivo a la par que sigo haciendo pues más piezas digamos para compartir en festivales y así pues seguir haciendo colaboraciones como que eso me gusta un montón digamos para piezas en vivo y bueno también para todo tipo de piezas pero y bueno también ahorita en esta crisis de la mediana edad pues he estado haciendo más experimentos sonoros como que me llama mucho siento que está muy conectado también como pues lo que hablábamos de ritmo ¿no? como como que siempre he tenido esta cosa ¿no? con con la música y el canto como que estoy explorando ahí y y bueno de hecho la pieza la de Queremos Pastel pues como al final pues yo le terminé haciendo ahí unas guitarras distorsionadas ajá entonces esa esa música bueno es la primer pieza que le pongo música digamos yo que no sé luego me siento rara así porque es como pues yo haciendo todo ¿no? como yo ajá escogí el archivo lo edité le puse música es como bueno no sé pero pero sí o sea como que dije bueno al final pues es algo que me gusta que disfruto y y sí me encanta o sea también como que me gustaría empezar a colaborar más también haciendo música o bueno estas mezclas ¿no? estos cruces de música video diseño sonoro y y eso viajar mucho haciendo piezas de cine expandido entonces si se hace la edición en The Postland espero que ahí nos veamos seguro por ahí nos vemos y sí mira la verdad estamos esperando pues cómo evolucionan las cosas ¿no? ya teníamos acá todo diciembre pues bueno era obvio que se estuviera en verde pues por cuestiones más que económicas más que de salud económicas y ahorita resulta que estamos en anaranjado entonces seguimos a la espera la verdad es que sí nos encantaría ya lo platicaremos en ahora es que más cerquito a la fecha más en corto porque nos encantaría volver a poder presentarle al público una cosa así como la que la que hiciste estaría estaría fantástico pero bueno ya lo platicamos porque sí depende desafortunadamente de otros factores y si no pues igual digo yo sé esa parte es la que más extrañamos ¿no? o sea sí ha estado muy interesante la cuestión de compartir virtualmente con con mucha gente esta este año pues el sitio estuvo un mes cosa que obviamente no podíamos haber sostenido una programación durante un mes en ningún espacio ni aunque fuera nuestro entonces bueno en línea se pudo compartir un mes la programación del festival y hemos podido tener intercambios de conversaciones pues con gente de toda Latinoamérica ¿no? esta tertulia que tuvimos con los festivales latinoamericanos estuvo brutalmente fantástica pero pero siempre esa cosa de reunirnos y como dices tú o sea estar ahí compartir la reacción en el momento yo de verdad me acuerdo y se me enchina la piel de la luego o sea porque no solo fueron ustedes estaba casualmente estaban Jael Jacobo y Guido Ezequiel Guido que hicieron ellos su presentación y al final hicimos un tet a tet entre ustedes y ellos esto estuvo orgásmico la neta estuvo de orgasmo total entonces imagínate poder ahí juntar lo tuyo con lo de Jael o con lo de Valeria Vicente que también la tenemos ahí apalabrada no quiero imaginarme lo que lo que puede ser pero bueno vamos ahora sí que pianito piano piano si llega lontano pero bueno pues por lo pronto agradecerte muchísimo quiero ver si Carla nos quiere hacer un comentario final antes de que termine de hacer su quehacer por eso no prende su cámara porque está haciendo su quehacer así es no pues ya me quiero ir no pues este sí primero agradecer y todo ahorita que escuchaba lo que decía Carolina de las exploraciones creativas me identifico mucho porque justo yo también ando en el mismo rollo de pues de aprendiendo música y demás y que cantando y tal son cosas que uno no le dice a la gente cuando lo aprendes ya grande no que no eres un chavito de la adolescente no pero pues lo haces porque es algo que te llena en mi caso a mí eso me llena bastante y y justo me identifiqué mucho contigo en eso que estabas platicando porque también en piezas que yo que yo hago así yo muchas las hago pues prácticamente para mi rollo o algo que se me ocurre y las últimas casi todas les he ido poniendo justo música que a mí se me ocurre ¿no? tal vez son tonterías o lo que sea pero finalmente es como ir ahí imprimiendo un poco tu voz tu propia voz y pues sí este no sé yo creo que no sé me gustó mucho escucharte en ese sentido porque dije ¡ay qué chero! alguien como yo entonces eso me hizo sentir bastante acompañada así como dices ¿no? que cuando empiezas estas exploraciones pues las empiezas muy en solitario ¿no? y no es que andes compartiendo con medio mundo ¡ay mira! ¡ay mira el otro! porque pues da pena lo que sea ¿no? y pues está súper chido así que ojalá nos conozcamos un día en persona y podamos hacer cosas divertidas y pues ya muchísimas gracias por estar aquí en en Nada es Original y pues gracias a Micha y a Toño bueno a Bund sí 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 perdóname Bund perdóname Bund 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 ves que estás viendo que esta semana está que se quiere coger las pestañas ya me estaba ya me estaba como la niña del exorcista oye no me hagas eso el tigre Toño digo el tigre Antonio no 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 Bund ya 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 yo sé que cámara así nos llevamos cámara ahí se nota la banda no imagínate Antonio es como como Hulk no es él cuando se violenta así que mejor mantengámoslo tranquilo sí sí Antonio ¿qué onda? tu reflexión final pues pues sí este Carla ahora está en mi lista como la de Homero Simpson en mi lista de enemigos entonces este junto con junto con alguno de un personaje junto con un personaje que ambos conocemos que detesto ahora entonces pero bueno ah ya se fue ahorita se fue nuestra invitada pero ahorita pero bueno podemos estrellando estrellando a los invitados estrellando a las visitas en vez de visitando a las estrellas y ya se fue pero bueno esperemos que regrese pronto te ves por hablar por banda de banda que no debes ah pues mandaste las vibras ahí bueno las ondas gregorianas digo gercianas 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 sí gercianas ay que bueno que ya te nos había sido pero bueno dijo Carolina ¿saben qué? no sé de qué están hablando ya me voy ya estuvo suave de quejas perdón pero también es un espacio de harta reflexión y harta ¿cómo se llama? harta terapia harta catarsis harta terapia pues nada pues sí finalmente pues ya fuera fuera de guasa pues agradecer a Carolina me parece bien interesante tu trabajo me gusta muchísimo cómo cómo has lo que decía cómo has hecho que el sonido el trabajo sonoro sea tan orgánico a la imagen a mí me parece extraordinario yo creo que son lecciones bien interesantes que uno puede ver de primera mano porque justamente yo era de esos que dejaba el sonido hasta el final y a ver si se lo pongo y nunca se lo he puesto entonces este hay que hay que tener como también como esta concepción de la imagen con el sonido este ¿qué más? y pues gracias por darnos un poco de de tu tiempo de platicar un poco sobre estas reflexiones estéticas sobre 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 la la reapropiación que me parece insisto un modo de hacer cine pues de pues tan pandémico porque pues estamos encerrados no podemos filmar este salir como tan fácil entonces pues sí me parece como un recurso bien bien interesante mucho éxito en los en los nuevos proyectos si necesitas como 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 feedback como 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 se dice esto retroalimentación para a mí me encantan los los juegos los juguetes y todos estos aparatos ópticos me parecen sensacionales y es como como cine expandido en su en su en su en su más pura esencia ¿no? Entonces pues 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 muchas gracias también agradecer a a Praxedis Razo que nos haya que nos que nos haya cedido el el su Prax Praxedis Razum para para poder tener una charla sin las limitantes del tiempo que la aplicación pues nos exige 40 minutos se pasan volando y luego uno pierde como la inercia entonces está maravilloso que tenemos este este recurso y y y pues Ezequiel y y y Jael pues también tienen tienen este pues apenas nació su pequeño entonces pues una felicitación y saludos al Paolo que ya está en esta en esta tierra ya nos ya 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 será parte de la familia experimental pues muchas gracias buenísimo entonces saludos para para Ezequiel Guido y bueno pues Carolina algo con lo que quieras despedir sí bueno pues eso agradecerles mucho no solo este espacio que bueno este esta charla ha estado increíble pero bueno toda la chamba que han hecho ¿no? como para seguir difundiendo el cine experimental que yo sé que no es una chamba fácil y agradezco que hayan insistido durante tantos años en en eso en compartir y y hacer comunidad que creo que es muy importante y pues también quedo pendiente otra charla sobre derechos de autor que yo creo que va muy de la mano con reapropiación y bueno cuando quieran abrimos otro diálogo porque se me hace también un tema pues muy importante ¿no? que nuestro país siga habiendo pues esa confusión ¿no? de autoría de quién es el material si hay pues sí como que creo que es una concepción que ya tenemos que ir dejando atrás ¿no? que no importa tanto pues quién produce las imágenes sino quién les da sentido valor ¿no? y significado para compartirlas entonces pues creo que con eso me gustaría cerrar y agradecerles muchísimo pues Micha Hunt Carla y Ultracinema que estén muy bien gracias también sí muchas gracias a nosotros escuchas sí gracias Carolina la verdad es que es una buena idea vamos a a trabajar porque creo que sería interesante como dices reflexionar ese tema siempre es álgido y ese tema sería interesante platicarlo entonces bueno ahí luego te buscamos te buscamos para eso también pues agradecerle al maestro Bund que se tome un momento de su congelada vida allá en el Monterrey canadiense para para desahogar sus sus culpas sus penas y a Carla que hace una pausa en su quehacer para poder acompañarnos entonces bueno muchas gracias estamos cercanos de una vez vamos a irles avisando que estamos cerca del aniversario sin 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 pensarlo ya casi vamos a cumplir un año de estar haciendo este maravilloso podcast en el que hemos aprendido un montón hemos platicado con gente súper increíble y bueno hay algo algo haremos para celebrar el primer aniversario del podcast mientras tanto sigan de cerca las actividades de ultracinema porque bueno como saben acaba hasta mayo si todo sale bien acabaremos con un un fiestón una orgía romana acá casi casi de Pozlán entonces bueno por lo pronto tenemos un montón de actividades en línea nuestra siguiente actividad para cuando este podcast esté al aire será una conversación súper interesante entre tres cuatro cineastas internacionales el próximo cinco de febrero a través de nuestra no se escuchó Micha ¿qué pasó? ¿ya me fui? ¿o qué? no yo sí lo escuché ¿sí? dijo entre tres no sé qué ya después yo no escuché cuatro cineastas de la selección oficial internacionales no les doy detalles ahorita ya más adelante saldremos con toda la información el cinco de febrero tendremos este conversatorio que es parte de nuestros rizomas como ya tuvimos un par entonces bueno ahí estén pendientes tendremos un par de clases magistrales y presentaciones presenciales en los estados de los cuales ya les haremos saber y bueno pues gracias Carolina por darte el tiempo de platicar con nosotros y bueno ya sabes en cuanto a cosas se nos ocurra que podamos incluirte pues te vamos a te vamos a buscar para darte lata pues saludos hasta Oaxaca y bueno pues bien escuchamos más bien la persona la visión de Nada Excepcional el podcast más pirata y más hacker entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y hacker y y Gracias.